¿Quién compraba? Entonces comencé a hacer todo tipo de fotografía. Y plata que ganaba, plata que me iba a mochillar a fotografiar por el Perú. Y bueno, para hacer la historia corta, en el 2000... Y ahí comencé a hacer fotografía de estudio, que era bastante más rentable. Me casé, o eso me casó dos veces, me había casado por primera vez. Y justo compartí el espacio con un amigo de toda la vida. Y él fue el que me propone hacer una revista de minería. Y yo tenía ciertas experiencias con revistas, porque había trabajado en varias revistas, incluyendo Somos y algunas otras. Y fundamos una revista de más rumbo minero, que hasta el día de hoy existe. Ah, mira. Entonces fundamos rumbo minero, casi al centavo, por decirlo así. Contratamos un diseñador, dos vendedoras, nos mandamos. Y la revista comenzó, se puede decir despegó al año y medio. Y nos comenzó a ir bastante bien. De ahí comenzamos un evento que se llama Minpro. Y de ahí hicimos un evento que se llama Expomina, que es el día de hoy está. Entonces, bueno, entré a ese mundo, agarré un cajón, metí mi cámara, metí mis sueños ahí. O más que mis sueños, mi sueño de vida, se podría decir. Porque yo quería ser fotógrafo de naturaleza. Y comencé a desarrollar esta empresa, que íbamos a tener como 70 empleados, 70, 80 empleados. Entre los eventos, revistas, el mundo de la pesca, la logística, el mundo de la construcción, con revistas, eventos. Te fue muy bien, se diría. Me fue bastante bien. Y te felicito porque lo que se vio adelante es que se veía una estructura enorme. No sabía que había comenzado artesanalmente. Yo he seguido rumbo minero y yo estuve en el rubro. Comenzamos así. Parecía de un grupo, parecía de un apóstol la revista. No, no, comenzamos así, rompiendo el chanchito. Pero muy exigentes consigo mismos, ¿no? Sí, sí, o sea. Porque el producto final era buenísimo. Sí, le metimos mucho cariño a la parte gráfica. Y yo entré en un mercado que había en varias revistas, ¿no? Habían varias revistas. Justo había una que se llamaba Perú Minero, que justo tuvo un problema X y salió. Y como que supimos entrar en ese mercado. En esa transición. En ese lado, ¿no? Entonces, bueno, para hacer la historia un poco más corta porque ya me estoy... No, está bueno. En el 2009...